Hola que tal, soy Rodrigo, les hago este video porque me han pedido muchísimo la asesoría para fotos, para chicos, poses recomendadas y tips que necesitan los caballeros a la hora de hacer sus fotografías porque quieren mejorar muchísimo su imagen o para utilizarlas en su portafolio, si ya eres modelo y necesitas esos trucos o si quieres ser modelo o simplemente mejorar tus fotos en las redes sociales, esto te puede servir En esta primera imagen les muestro un ejemplo de como podemos mostrar el rostro de perfil, la fortaleza de los brazos, esto tomándolo en un ángulo contrapicado, es decir, de abajo hacia arriba, no tan inclinado, va a ser una toma bastante interesante En la siguiente imagen vemos que boca abajo, si no quieres mostrar el estómago, también para que no se vea muy forzado podemos utilizar accesorios o elementos del entorno, en el ejemplo les muestro a un chico utilizando su laptop y en el siguiente ejemplo tenemos como cuando cruzamos las manos y nos sentamos con las piernas un poco abiertas, esto hará que tu cuerpo se vea un poco más voluminoso, más grande, ocupes más espacio visualmente Continuamos con los ejemplos de las poses para caballeros con una toma de frente con los brazos abiertos, puedes mostrarte como una persona relajada También tenemos el ejemplo de cuando nos tomamos fotos sentados para mostrarte de cuerpo entero y lucir los zapatos, a quienes les gusta lucir el calzado, etc. Si tienen una piscina, les gustan las fotos en piscina, esta es perfecta, cuando quieres ocultar el abdomen pero quieres mostrar los pectorales, el pecho, la parte superior del cuerpo, esto está perfecto y pues se pueden ver muchísimo más interesantes, si no quieren hacer que su rostro se vea pueden voltearlo hacia arriba dándole un toque de intriga puede ser una foto muy original sin embargo no la usen todo el tiempo Tenemos también nuevamente el uso de los elementos, les puedo recomendar utilizar las tazas de café, tazas de té, lo que ustedes normalmente consumen si estamos en el gimnasio también podemos utilizar el termo del agua, pueden procurar que el fondo de la foto sea interesante Si estamos utilizando transporte público y pueden hacerlo, puede ser una foto casual como esperando y como si no te dieras cuenta, eso nunca falla Tenemos la pose con los brazos hacia el frente mientras ciñas la mirada, un buen juego de luz va a favorecer bastante lo que serían las facciones del rostro y también tenemos la parte de cuando estás recostado como en un poste y las manos en los bolsillos así evitarás las incómodas poses donde no sabes qué hacer con las manos Tenemos también lo que sería la pose sujetando la camisa mientras miras hacia un lado lucirás un poco sexy, ok, es importante para nosotros los chicos y tenemos también la pose cuando estamos en cunclillas, que no sea la típica fotografía de gimnasio así que no más selfies en el espejo necesariamente Puedes atreverte a ser un poco más creativo con el tema de los brazos, puedes improvisar podemos hacer fotos de perfil y con cara de serio, vas a lograr que tus facciones se vean más varoniles podemos hacer fotos con la cabeza hacia abajo, tu rostro se va a afinar y podemos hacer fotos también con los brazos y piernas cruzados muestras el cuerpo completo sin que se vea forzado si queremos hacer fotos en la cama podemos hacerlo tapando nuestro rostro y mostrando los brazos la pose perfecta para presumir los tatuajes para quienes les gustan y podemos hacer fotos más dinámicas como saltando una baranda, una barda para mostrarnos un poco más deportivo, un poco más animado, un poco más intrépido y también podemos hacer las fotos de las manos sobre el cabello se van a ver bastante interesantes y con aires de intelectual para el tema de las fotos no todo es necesidad de atención subir fotos en el instagram no te hace una persona sosa, no te hace una persona superficial es una manera de decirle al mundo lo mucho que valora ser quien eres y como extra, mostrarnos en redes nos ayuda a elevar nuestra autoestima de paso, también superar cosas del pasado, quien sabe quizás el amor de tu vida se encuentre a un like de distancia si te gustó el video déjanos saber tus comentarios etiqueta aquí a aquella persona que crees que le puede servir para mejorar sus poses para la fotografía síguenos en arroba fotopose b síguenos en arroba fotopose b síguenos en arroba fotopose b